Precisamente luego de dos años y medio de hacer parte del gabinete del gobierno de Didier Tavera Amado, el secretario de Infraestructura Mauricio Mejía Abello presentó su renuncia protocolaria ante el mandatario seccional. La renuncia de Mauricio Mejía Abello como secretario de Infraestructura de Santander responde a decisiones personales y privadas. Así lo explicó el mismo ingeniero y abogado. También acumulamos cansancio y queremos, como se dice, tomar unos días de descanso, unos días para relajarnos y después finalmente para decidir qué vamos a hacer desde lo privado. El dirigente negó tener por el momento una aspiración política, en especial postular su nombre a la alcaldía de Bucaramanga. No, por ahora está descartado. Por ahora no he contemplado posibilidades de ningún tipo público. Estoy más dedicado al tema privado, particular, mis empresas. Mauricio Mejía Abello fue el primer funcionario que nombró Didier Tavera Amado en su gabinete de gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!